Dile a tu modo que te voy a ir a cambiar Si tienes que mentir, ponme a entender ya No tengas miedo que nada va a pasar Llega el fin de semana, dile que te va Que va con tus amigas, si con nadie más No le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Llega el fin de semana, dile que te vas Con tu amiga, no le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Llega el mar de perfecto, hoy puede ser que no regrese Hoy yo corro con los intereses, con lo que tú quieras Que se te apetece, mami, hoy yo seré tu mozal El que te coge y te pone, no Vamos a la acción, le quiere, no Mucho trago, mucha medicina y un blog Llega el fin de semana, dile que te va Que va con tus amigas, si con nadie más No le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Llega el fin de semana, dile que te vas Con tu amiga, no le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Llega el fin de semana, dale bye bye, de un palo extraño, mientras yo te voy yo, esta noche no fuimos hasta abajo, en la hoyo te rajo sin miedo, vete a lobo Yo te soy la la rai, tengo licencia pa' tu shay, mami tu te ves bien tal, yo te voy a montar, y te voy a hacer de dos, porque a mi me gusta tu style Tranquila que nadie va a saber, si tú vas conmigo para que no te vuelve Si no hay algo que va a caldecer, vamos a hacer y deshacer, hasta lo que eres el Dile a tu nuevo ti, que te veré a andar, si tienes que mentir, pon mente la idea, no tengas miedo que nada va a pasar, yeah Tengo el fin de semana, dile que te vas, que más con tus amigas, digo nadie más No le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Tengo el fin de semana, dile que te vas Con tu amiga No le tengas temor que nada va a pasar, es más Escapate, no le digas nada Gran JP Con Jory Desde la isla del entretenimiento Para la nana Onis Empresario estudio Wireless Tú sabes Ron Nosotros sí sabemos hacerlo Yeah Para la nana Escapate y no le digas nada Nosotros somos una amenaza Yeah, yeah No, 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 no Gracias.